Algo vive ver, eso es lo mejor, algo, algo vive ver, no, 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 si no analizaron lo, yo es pelinichisi, 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 si no. Gracias a los compañeros de Orgánico Teatro por organizar este fraterno homenaje al verdadero gran colombiano Jaime Garzón, hombre que nos enseñó a hacer de esta una trágica comedia de la realidad política. Lo sentimos y lo llevamos en nuestro corazón Compañero Jaime Garzón, ni un paso atrás, ni un cuaga atrás Por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos Quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita Mi nombre es Golofredo Cínico Caspa, última ovación de la dignidad y el decoro nacional Voz en el desierto de la doble moral Manchada se encuentra la patria refundada por nuestro queridísimo, distinguidísimo, pacifista y eterno presidente Doctor Álvaro Uribe Vélez con ese embeleco de la libertad de expresión Ahí está cada viernes el señor Mendoza que envenena, enseguece y sigue difamando de nuestro gran prócer A compararlo y señalarlo para trabajar con las personas de las mafias Por Dios que es eso, de cuando acá es un pecado apoyar a la empresa privada O apoyar a los hacendados para que utilicen sus helicópteros y sus aviones para el negocio familiar Buscan enlodar a nuestro gran prócer en esta cosita de la pasta blanca Buscando señalar a la cuñada y a la sobrina de trabajar con eso, por Dios Entregándole en bandeja de plata a la Corte Suprema de Justicia otro proceso Que no contento con eso, ahora lo vienen a encarcelar injustamente Solo por apoyar a los testigos que le dañan la buena honra Que es eso, por Dios No crean que vamos a permitir semejante huachafita Ya con los soldados norteamericanos en esta finquita Y administrando el único producto certificado por la DEA Y con el sueño de la gente de bien de ser una colonia norteamericana Buscaremos a todo aquel que esté apoyando la FARC Justicia Es que así es, señores Lo que necesitamos es bala y una constituyente Lealtad, tecnocracia, repartija y bala, señores Bala para esta democracia Guaca, oye, hallazgo arqueológico Que te eligieron, dizque, el jurista del año Claro que sí, Merimaun Hola gobierno, ¿cómo están? Les cuento que estuve en una marcha O como decía mi tía, en una caravana En pro del gran prócer de Colombia Y estábamos ahí en nuestras camionetas Y esta gente por fuera vendiendo Dizque, agua, caramelo, chitos, dulces Dizque para sobrevivir Yo les ayudé con un tapabocas Pero eso no se hace Esa cantidad de gente por la calle Es la que nos está contaminando Me encontré con Natis, con Juampis, con Mafe Y llegó hasta el Miguel Polo ese En esa cantidad de gente en bicicleta Dizque caminando Oye, no, ¿qué te pasa? Qué boleta Aquí estamos los de la 4x4 Los de la RUNER Los uribistas Pura, pura cepa ¿Qué te pasa? Por eso fue que los sacamos de la colectividad Uy, gritábamos democracia Sí, pero no así Justicia, pero con Uribe libre Abajo las supremas cortes Y otra gente por ahí gritaba Dizque abajo el Estado narco paramilitar Pero yo no le entendía nada a esa gente Qué boleta Estuve caminando Y no quería gritar más Porque estaba cansada Les informó Inti de la OZ El huerfanito El que mando central informa a la opinión pública que Debido a los últimos acontecimientos ocurridos en la República de Colombia El gobierno civil y los militares reunidos en el hubérrimo Activamos el plan reserva activa De los militares y policías En defensa de las caravanas en pro del gran prócer Vigilando y castigando a todo aquel que vulnere o viole la cuarentena Seguiremos a los falsos positivos Que traten De taponar Las avenidas Con clara muestra de alegría No crean que dejaremos de enviar A nuestro grupo de élite A la casa de los líderes sociales Grupos de ultraderecha Tercera fuerza Militares Bueno esperamos que les haya encantado Les haya gustado mucho este sentido y fraternal homenaje Que le hemos hecho desde Orgánico Teatro Al gran Jaime Garzón Esperamos que la muerte de Jaime no que impune Son 21 años de esta muerte No se ha solucionado Pero por lo menos en Colombia Hay luces de justicia Con lo que está pasando Estamos seguros que estaría haciendo este tipo de programa Mostrándonos la realidad política Muchísimas gracias Esperamos que se suscriban Denle like Que les gusta Síganos Algún comentario Seguiremos con este tipo de programas Es importante que se suscriban Suscríbete Suscríbete Dale like Y nos vemos más adelante Comenta, comenta Comenta Sobre lo que acaban de ver Comenta Hasta la próxima El doctor Álvaro El gobierno de Antioquia No ensayó A conseguir más armas No es Sí Bueno Que estén muy bien Gracias 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 Gracias